¡Suscríbete al canal! Después ha subido un vídeo diciendo que ha adoptado a dos gatos más, diciendo que había sufrido un accidente el gato anterior y que había muerto de camino al hospital. Pobrecillo. En este nivel. Después de esto va y sube otro vídeo más maltratando a otro gato tirándolo al váter. Pues bien, no voy a poner imágenes evidentemente de nada de esto. ¿Y qué ha pasado con este chaval? Pues que lo han hecho famoso. Un montón de cuentas hablando de él, youtubers grandes, youtubers pequeños, todos diciendo su nombre por todos lados. En vez de llamarlo asesino de gatos, han decidido darle publicidad. Un chaval que llevaba tres años subiendo vídeos y había conseguido 8300 seguidores, nada más subir ese vídeo al día siguiente ya tenía 8600 porque la gente empezaba a hablar de él. Y al día siguiente, como ya todo el mundo había hablado de él, tenía 16700 seguidores. Había duplicado lo que había hecho en tres años. De visitas tampoco anda corto, de medio millón ha pasado a más de 3 millones. Y por lo que veo la única repercusión que ha tenido sobre él ha sido pues que le borraran dos vídeos. Ya está. Haciendo dos vídeos deleznables ha conseguido audiencia, vamos a, ha más que duplicado su audiencia. Todo esto por el morbo de hablar de este tipo de cosas, mencionarle, señalarle con el dedo, en vez de simplemente ponerle un note y que no se sepa realmente quién es. O coger el vídeo, ponerlo en un sitio que no tenga ni su nombre por si alguien quiere documentarse. Pero esta señalización de ha sido él, hagámosle publicidad gratuita porque evidentemente a nosotros no nos gusta. Pero habrá gente que le guste y a la vista está que hay un montón de gente que ha pasado a seguirle para seguir viendo este tipo de cosas y fomentar este tipo de cosas. Este chaval está ya en manos de las autoridades pero es que tiene 15 años así que difícilmente le va a pasar algo porque estas cosas no están demasiado penadas para esta edad. Como mucho puede caerle algo a la madre pero difícilmente cambiará esta actitud vía legal. Y tema acoso público, la verdad es que lo que está consiguiendo es más fama todavía, más repercusión. Porque el chaval no está para nada arrepentido, no entiende por qué la gente se molesta por algo así. No entiende cómo a la gente le sabe mal que se mate a un gato. Así que yo creo que lo más probable es que cuando quiera otra vez duplicar o triplicar seguidores vuelva a hacer algo parecido porque no le está ocurriendo absolutamente nada. Ahora la cuenta sigue ahí en pie y como haya monetizado esos dos millones y medio de visitas va a ser ya el sumo, va a ser ya alucinante. Pero la reacción no acaba ahí. Se está creando una turba increíble por Twitter y por redes sociales y demás pero a unos niveles que de verdad es... Llegan a decir barbaridades sobre él. O sea, no es por defenderle pero hay gente que propone matarlo, cargárselo, están poniendo la dirección de su casa, están pidiendo el linchamiento, están subiendo fotos de él desnudo. Hay por Twitter fotos de él desnudo, de un menor, de un chaval de 15 años. Es casi pornografía infantil, es casi pornografía infantil, no lo sé, pero tiene toda la pinta. Y de verdad, pensad en lo que estáis haciendo, solo mostrando su cara ya estáis cayendo en un delito. No estáis mostrando la cara de un menor y además acusándolo. De verdad vale la pena que os caiga un puro muy grande, que os meta en la cárcel, que os caiga una multa muy grande por este chaval, por reconducir la vida de este chaval, es que os la estáis jugando, de verdad. Le estáis dando publicidad y os la estáis jugando seriamente, mucho más que él. Porque estoy seguro que es muchísimo más delito subir fotos de un menor desnudo que hacer lo que ha hecho ese chaval y en Chile. Que con esa edad y lo que ha hecho, la pena es ni mía. Y el tema ya, amenazas de muerte, ya es ridículo, ya es que, en serio, ¿en qué pensáis? Este chaval, muy probablemente, es un peligro porque tiene todos los rasgos de un sociópata porque así empiezan muchísimos matando animales, no entendiendo por qué eso es malo y sorprendiéndose de la reacción de los demás, de por qué, pero oye, ¿por qué os molesta todo esto? Es que son cosas que estaba diciendo, que no entiende por qué a la gente le molesta tanto que si dice que solo es un gato. En serio, no perdáis más tiempo, dejadlo, no le deis más publicidad, no hagáis que se crezca porque YouTube no le ha cerrado la cuenta, a ver si se consigue que se le cierre la cuenta aún, pero parece ser que no, que ya, el vídeo ya está subido, ya ha habido las repercusiones, ya se lo han cerrado, ya le han quitado el vídeo y parece ser que ya no va más. Así que de verdad, en el momento en que queráis hablar de alguien así, en el momento en que un youtuber haga algo para llamar la atención y capte vuestra atención y queráis hablar de él por algo infame que ha hecho, ponedle un mote, no hagáis esta publicidad extrema de su canal. Es que me parece alucinante que queráis evitar que suceda todo esto y en vez de todo esto lo que hacéis es publicitarlo, favorecer e incentivar que se hagan estas cosas y de verdad me sorprende, me parece alucinante que alguien pueda hacer algo así a su gato, con lo que mola tener un gato, de verdad. ¿A que si moguri? ¿Cabeza? ¿Así? ¿Cabeza? Así es como se tiene que tratar un gato, es que no me cabe en la cabeza, de verdad, yo alucino. Pues hasta aquí la noticia, no tengo mucho más que decir, simplemente no le deis publicidad, por Dios. Y si queréis que pueda seguir haciendo noticias, divulgando y siga con todo lo que estoy haciendo, colaborad con Paypal y Patreon para que esto dure muchísimo, para que este canal siga en pie muchísimo tiempo, como otros ya están haciendo. Además podéis colaborar compartiendo, dándole a me gusta o hablando de ello. Un saludo y nos vemos.